y qué rollo mi pandilla estamos en una sesión más bonita y pues yo creo que va a ser la primera vez que subo un vídeo jugando estas no teniendo una sesión especial aquí con la slot de dork unit espero que les guste machacadote que nos llevamos no se lo pueden perder vámonos a darle señores let's go listo mi pandilla dork unit señores ahorita poniéndome a pensar las cosas haciendo memoria esta es la primera vez que les voy a traer sesión en estas los señores vamos a darle vamos a darle unos 10 25 25 giritos estamos bien en el balance traemos 37 en el balance y yo creo que podemos hacer un poco más pero no creo que no creo miren no voy a bajar de 30 en caso de que no paguen no bajo de 30 así que la función entonces he jugado tres slots y todo está la he jugado si la he jugado pero en los streams pero nunca había hecho vídeo especial no sé por qué dije vamos a hacer un videíto de la dork unit nunca han hecho vídeo y a muchos les gusta a mí también me causa sensación me causa ansiedad güey que me caigan los tres chingados payasos güey hoja de 300 de 300 sm pasar en unos 34 kilitos de esto o bien carajo o que ya entramos en algunos señores kits bonanza esperemos que nos haga muchos regalos way un regalo celeste que es el que son multiplicadores grandes ojalá pero si no están bien acomodados way a mejor en la línea 3 enseguida del por andale 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 ahí donde está el 10 en medio en la línea 3 arri en la segunda línea de arriba hacia abajo la línea 3 ahí donde queremos el chingado regalo pero bueno está bien así bueno señores entonces decidí a hacer un videíto para traérselos y compartirlos porque para eso hacemos esto señores para que lo disfruten ustedes para que se entretengan para que se distraigan web porque esto es entretenimiento así como están todos los vídeos que ustedes ven de jugadas de minecraft jugadas de fifa jugadas de call of duty way de free fire y entonces pero bueno tramitarlo casi no lo sacan más de dinero bueno ese entretenimiento al fin de cuentas creo que que lo disfruten señores y muchas gracias torracita que me apoyan los streams no estamos haciendo mucho extremo ahorita bajamos eso porque es casino y se pierde mucho entonces decidimos mejor traer videíto no diario pero bueno cada dos tres días soltar un videíto nuevo este y darle darle por ese lado señores para hay que cuidar el dinero señores ahí tenemos machacado estamos arriba señores bien me encantas me encanta apuesta de 100 pesitos pero estamos pagando 200 más para que nos pueda activar la función dejó lograr los gritos más digo porque me suelta el bono son muy casi viejo ese por cinco estaba muy bueno entonces pues nada señores muchas gracias torres a esa racita a todos aquellos nuevos suscriptores bienvenidos sean este vamos a comprar el súper bonos cuesta 10 pesos para no salgan los tres los tres payasitos y nos salga un lenny aunque sea aunque sea un lenny que se haga línea lenny la línea 2 o 3 aunque sea aunque sea viejo entonces pues bueno pandilla muchas gracias a aquellos que dejan su like que dejan su comentario si tienen links recuerden perdón si tienen links de repeticiones de max win de ustedes compártan melos haga menos llegar a mi instagram ya tenemos el primer paisito háganmelo llegar a mi instagram regios los 27 de hecho aquí aquí pueden ver aquí están mis redes oye en kick como regios los tweets también hay perdón pues se nos cayó el micrófono estamos este en instagram como regios los 27 27 entonces pues nada señores por favor háganme llegar ahí su sus links de repeticiones este y pues nada vamos a vamos a compartir los vamos a hacer un vídeo ya tenemos los tres payasos wey nos quedan cinco giros viejo esto es machacado pandilla esto es machacado y se quedan cinco giros fácil vamos a ganar cinco mil como dos veces más de lo que nos costó el súper bonos a huevo perro venga venga canijos los payasónicos señores los payasónicos están en la casa perro pero bueno pandilla les decía este mándamelos póngame de qué país son como se llaman y pónganme ahí su link de la repetición del máximo que tuvieron porque hacemos vídeos y lo vamos a subir para que ustedes vean su vídeo y que mucha gente más de muchos países más vean su vídeo su repetición y su jugada por eso digo que me pongan su nombre y de qué país son sale lenny bueno está bien ese way que jodido bien carajo yo les dije que iban a hacer 5 casi las demás no hace línea chidas no hay pedo way ya tenemos 5k de profit ganancia 3000 de ganancia fácil bien carajo machacado mis señores que han dos giros todavía lenny lenny es el payaso el más alto de todos venga mis payasónicos venga mis payasónicos vamos carajo ok ahí va subiendo señor yo pensé que iba a ser 5k y va a ser más excelente mi pandilla no olvides seguirme en kick en kick estamos todos los martes de cajón a las 8 el chico carajo por 50 bueno por 25 algo salgo está bien también esperanza algo más pero bueno al menos salió el lenny y salieron los tres payasos wey cosa que nunca pasa entonces estamos todos los martes a las 8 de la noche horario de méxico 11 la noche horario argentina en kick para que me vayan a seguir allá señores como ricos todos este estamos en un x bet casino mi pandilla hermosa sinceramente yo aquí en este casino web me está enamorando cada vez más señores terminamos un muy poquito abajo de nuestro balance con el que empezamos o terminamos igual o terminamos arriba web y ya van varias sesiones que hago aquí señores y mira nos hemos llevado machacados pandillas y hemos terminado muy bien web entonces aquí en el primer comentario del vídeo les voy a dejar ahí está señores el machacado eso estoy hablando de eso estoy hablando mil cien x señores nos acabamos de llevar con los payasónicos pandilla de esto me refiero wey nos vamos a ir wey yo no pienso comprar otro bonus de super bonus pero como pago wey está bien me voy a resear poquito y voy a comprar un burlo normalito pero da puesta 20 pesos wey nos cayeron muy al final muy mala posición de los regalos pero bueno ni modo it is what it is entonces aquí el primer comentario les voy a dejar el link de registro piquenle y los va a llevar directamente a la página para que se puedan registrar tienen me paro registrándose con el mi link aquí piquenle este y si llegan a depositar ahí mismo cuando se esté registrando pongan mi código regio señores para que les den el ciento treinta por ciento en su primer depósito dale y pues nada mi pandilla muchas gracias por apoyarme muchas gracias por estar acá conmigo no olviden de suscribirse al canal de dejar su like no olviden de ayudan un chingo señores llegar a más raza gracias somos un canal pequeño pero una comunidad chida hoy me gusta como los llevamos todos cuando estamos haciendo stream muchas gracias toda mi racita con mi pandilla de oro a los miembros del canal también muchas gracias este y pues nada nada pandilla muchas gracias nada más me queda agradecerles este y pues voy a seguirles trayendo videitos para que se sigan emocionando y distrayendo la vez wey y si pueden y quieren pues bueno les dejo links de casinos en los que les recomiendo jugar web donde ya que a los ya los calamos nosotros y vemos de cómo está el pedo wey y se los recomendamos no cuando si están bien empinados bueno ni los pelamos y para que nos arriesgamos les tratamos de traer los mejores casinos señores de latinoamérica y de méxico en caso de que nada más sea para méxico esto paga señores cuando ya yo ya wey yo con esto me voy señores no me pienso arriesgar más wey hay que cuidar el dinero falta muchos streams todavía faltan más vídeos entonces vamos a darle tranqui y vamos a llevarnos algo bien y vamos a dejar para poder seguir jugando muchas gracias mi pandilla no olviden de seguirme mis redes piense mucho tomen agüita wey jueguen responsable lo más responsable que puedan si ganan saquen más y dejen poquito para seguir jugando lo que saquen gástenselo en otra cosa tenemos en la próxima sesión señores de parte de su compa el regio slot let's go bye